No puedo ocultar que me cuesta empezar esta línea que significan despedirme del club de mi vida. El recreativo de Huelva voy a acabar una etapa que empezó en el año 2008, desde el infantil hasta el primer equipo, casi 10 años. Es una trayectoria que es el sueño cumplido de todos los recreativistas. Llegué al club con la mochila llena de ilusiones y de ganas de aprender. Y me voy con mucho más de lo que jamás me hubiera imaginado. No es solo el aprendizaje político, que aquí he aprendido todo lo que sea. No es solo el aprender, el interiorizar, el llevar una vida en clave deportiva. Es todo lo demás que la gente normalmente no conoce. El respetar y amar su deporte hacia el respeto a los compañeros. El haber crecido como ser humano gracias a las increíbles personas que se han cruzado mi camino desde el primer día hasta el último. No me gustaría olvidarme de ninguna de todas esas personas. Todos los entrenadores de los que cada uno de ellos ha aprendido y han ayudado a formar al jugador que soy a día de hoy. Aunque todavía me salte mucho por aprender. Me quiero acordar de todos y cada uno de los entrenadores que he tenido desde el primer día. Bueno, con especial mención al míster Servicio Otro, que me hizo debutar en segunda A cuando todavía era juvenil. Gracias de corazón. Son casi 10 años los que he compartido vestuarios con compañeros increíbles. No solo hemos crecido juntos en lo deportivo, sino que se han convertido en amigos. Y quiero tener un reconocimiento público al resto de personas maravillosas que forman el corazón de este club. Fisioterapé, Gustavo Tilleros y el resto de trabajadores de todo tipo que nos hacen a todos el día más, mucho más fácil. Gracias. Quiero mostrar mi agradecimiento a la nueva Junta de Directiva, presidida por Manuel López Blanco y también al alcalde AVE, por todo lo que me ha ayudado y también por haber entendido mi decisión. me da pena dejar mi casa pero entiendo que ha llegado el momento de asumir un nuevo reto para seguir creciendo un reto que acepto porque tengo claro que puede ayudar también económicamente al cruz de mi corazón me quiero acordar también de mi familia y amigo que ha estado siempre a mi lado ayudándome a crecer y apoyándome en los momentos buenos y no tan buenos así como mi agente gracias por vuestro apoyo por último quiero hablar de la afición del reglado de vuelo el alma de este club gracias por el cariño que me habéis mostrado desde el día de mi debut y gracias por recordarnos siempre la grandeza de esta institución estoy orgulloso de sentirme parte yo también de esta afición estoy convencido de que el día de hoy es un hasta luego siempre estaré pendiente de este club y estoy seguro de que algún día tarde o temprano nuestros caminos se volverán a cruzar gracias por todo